Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En este breve vídeo te hablaré del mal de ojo, veremos qué es, qué daños puede causarnos y al final te diré cómo curarlo, así que acompáñenme. El mal de ojos es una creencia muy difundida en muchos países del mundo. Este mal puede ser causado por una persona con una fuerte energía negativa y que con sólo la mirada puede traer la ruina y la desgracia de su víctima. El mal de ojo no sólo puede ser causado por brujas y hechiceros, sino que también podría ser causado por personas normales, como pueden ser tus familiares, amigos y vecinos. Los efectos del mal de ojo pueden ser muy potentes, como los que causaría cualquier embrujo o incluso una maldición. Por ejemplo, si tienes algunos de los siguientes síntomas podrías llegar a tener el mal de ojo. Veamos los síntomas. Fatiga y desgano. Si tienes mal de ojo sentirás que te falta la energía vital y tendrás poca voluntad. Insomnio. El mal de ojo traerá intranquilidad a tu vida y no podrás así conciliar el sueño. Mala suerte. Este mal hará que todo lo que hagas no tenga buenos resultados, causándote así mucha frustración. Tristeza y depresión. Estos son los últimos síntomas del mal de ojo y te harán sentir que la vida simplemente no tiene sentido alguno. Si tienes estos síntomas, a continuación te dejaré una oración que es muy efectiva para quitarlo y curártelo pronto. Cualquier duda me puedes escribir debajo de los comentarios en este video. Muchas gracias. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, en el de la Santísima Virgen concebida sin pecado original, en el nombre de San José, San Joque y San Sebastián, y en el de todos los santos de la corte celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por su resurrección y gloriosa ascensión a los cielos. Yo creo en su poder y con buena fe te suplico, Señor, que te dignes en librar y sanar esta afligida criatura. Líbrala de cada síntoma del mal de ojo. Pon tu mano, Señor, y retira todo este padecer. Criatura de Dios, yo te conjuro. Nombra a quien esté enfermo de mal de ojo. Dios te sana. Yo te conjuro. Es conjuro y aparto con la autoridad de la Santísima Trinidad. Yo creo y sé que estas palabras son ciertas y confío en el poder y autoridad de Jesucristo nuestro Señor. Amén.